Para mi ecuador, querido. ¿Qué es Franquita? ¿Qué puede estar? Y yo soy Sharon, la hechicera. Llevando el sentimiento popular a cada una de sus casas y por mantener algo que llevo en la sangre, que es mi música. Muchas gracias por recibirme en mi regreso. Regresé con el corazón herido. Tenía dolencias y una amargura que solo su cariño y este premio me lo han sabido. Devolverle alegría. Muchas gracias a todos. Mi ecuador maravilloso. Y que viva la música nacional. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!